¡Está haciendo! ¡Está haciendo! Las autoridades capturaron a un hombre y a una mujer minutos después de cometer un hurto a un ciudadano en el barrio primero de mayo de Valledupar. La esposa de la víctima relató para CNC Noticias cómo ocurrió esta acción delincuencial. Mi esposo se dirigía a su trabajo, iba caminando a las cinco y media para la bomba de ABA cuando fue abordado por estas dos personas, celular y cartera. ¿Fueron recuperados estos elementos? Sí, pero ya no había dinero y el celular ya no tenía sin carne ni nada y el arma tampoco la tenían en el momento que fueron detenidos. ¿Cómo fue el procedimiento para capturar? ¿La comunidad escuchó los gritos? La comunidad ayudó a alcanzarlos, los alcanzaron a golpear, la comunidad los golpeó, pero fueron capturados gracias a Dios. En este momento los tienen en medicina legal y posteriormente van a ser trasladados aquí a la URI. Invito a todas las personas que hayan sido atracadas por estas personas, por esta pareja, porque fue hombre y mujer, los denuncien por favor, denuncien, denuncien. Porque por eso es que estamos en esta situación, de que nadie denuncia y siguen los atracos, siguen los robos masivos aquí en Valledupar. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.